... Buenas noches, bienvenidos a Punto Económico. El día de hoy vamos a tener tres interesantes entrevistas. Y para comentarles un poco qué es lo que vamos a tener el día de hoy. La primera entrevista va a ser con Verónica Zapate. Y es investigadora del Instituto Perono de Economía. Y vamos a hablar sobre el índice de competitividad. Que es este índice que han lanzado el IPE, el Instituto. El índice de competitividad de las regiones del Perú 2012. Básicamente lo que vamos a ver acá es cuán competitivas son las regiones. Vamos a hablar de todos los departamentos del Perú. O de los principales departamentos del Perú. Cuán competitivos son los departamentos con respecto a otros. Esto es importante, por ejemplo, para la gente que quiera hacer negocios. Y para que sepa qué departamento tiene las mejores condiciones para que su PBI crezca. Para que finalmente la producción de estos lugares crezca. Y obviamente también para que los departamentos que no están tan bien en este índice se pongan las pilas y puedan superarse. Esto es importante para temas a nivel nacional. En la segunda parte del programa del día de hoy vamos a tener al analista económico Carlos Uceda. Hablando un poco sobre las proyecciones del mercado inmobiliario. Y vamos a volver a hacernos nuevamente la pregunta. ¿Existe o no existe una burbuja inmobiliaria? Va a ser un análisis de una persona que ha estado en los últimos años viviendo en Estados Unidos. Y ha visto un poco cuáles han sido los triggers, los catilladores, digamos, de estas burbujas que se han estado viendo. Y se han estado viendo no solamente en Estados Unidos, se ha visto también en Europa, en España, a nivel internacional. Y en la última parte de Punto Económico, el día de hoy vamos a tener a Andrés Choi, presidente de la Asociación de Bodegueros del Perú. Y vamos a hablar sobre la ley que prohíbe toda publicidad y toda exhibición de publicidad de tabaco en centros comerciales y en bodegas. Vamos a hablar con él un poquito sobre qué es lo que esta Asociación de Bodegueros piensa con respecto a esta ley. Así empezamos el día de hoy, Punto Económico. Y la primera entrevista es con Verónica Zapate y es investigadora del Instituto Peruano de Economía. Y vamos a hablar sobre un tema bastante interesante que es, vamos a mirar ahora las regiones. Que es poco, a veces lo tratamos lamentablemente poco en el programa y queremos tratarlo un poco más. Qué es lo que está pasando a nivel nacional y no solamente enfocarnos en Lima. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches. A Punto Económico. Muchas gracias. Coméntame primero, ¿cuál es el objetivo de este índice que han lanzado? Bueno, lo que buscamos con el índice es justamente hacer un ranking de regiones para que éstas puedan de alguna forma compararse entre ellas a lo largo del tiempo. Ese es un primer intento de índice por parte del IPE. Hay otros índices existentes también. Lo que tratamos justamente es de ver, o sea, la definición de competitividad según el World Economic Forum es justamente todas las instituciones, factores que promueven la productividad en un determinado lugar. Para que la gente nos entienda y lo pongas en sencillo, ¿qué significa competitividad y productividad en términos bastante sencillos? Exactamente. Estamos hablando más que nada de uso de factores, uso de factores productivos, o sea, qué tanto capital humano hay en una región, qué tanto infraestructura, elementos que influyen en el crecimiento directamente, en la actividad económica de una región. Eso quiere decir, por ejemplo, que un empresario que quiere invertir a nivel regional, porque está viendo que hay crecimiento a nivel regional, puede tomar este índice para darse una idea de, si pones un negocio, por ejemplo, en Arequipa, probablemente encuentre gente mejor calificada, probablemente encuentre, digamos, infraestructura, teléfonos, celulares, digamos, un mercado más amplio que, digamos, que haga el mismo negocio en Loreto. Exactamente. Básicamente es eso. Exactamente. Y por otra parte, viéndolo desde el lado más fiscal, este índice podría ayudar a definir un presupuesto por resultado, un presupuesto relacionado justamente con los resultados de cada una de las regiones. Y esto es sumamente importante, porque cuando vamos a ver las regiones que están relegadas, están muy relacionadas con la pobreza también. O sea, las regiones más pobres son justamente las menos competitivas, y esto se vuelve de alguna forma un círculo vicioso. Así es. Entonces, al asignar adecuadamente el presupuesto, eso puede colaborar mucho a cerrar estas brechas, ¿no? Estas brechas que hay entre distintas regiones. Vamos a ver primero los seis pilares sobre los cuales se basa el estudio. Por favor, vamos al cuadro número tres. Y los seis pilares, digamos, son estas, acá lo vemos en pantalla, son los seis pilares que ustedes han utilizado para medir la competitividad. Exactamente. Explícanos brevemente qué significa cada uno de ellos. Mira, en realidad, este es un ejercicio de replicar el índice de competitividad global del World Economic Forum, que se hace todos los años, la medición entre más o menos unas 150 economías, ¿no?, sobre la base de 12 pilares. Ahora, ¿qué es lo que hemos tratado de hacer acá? Tratar de convertir más o menos esa metodología a nivel regional, a nivel Perú, ¿no? Entonces, ¿por qué son menos pilares? También porque hay una falta de estadística regional para completar todas las opciones que nos hubiesen gustado, ¿no? En todo caso, estas son seis que consideramos las más importantes para la productividad regional, que son instituciones, entorno económico, educación, situación laboral, salud e infraestructura. La infraestructura, bueno, es directamente la más básica, ¿no?, porque si una región no tiene la infraestructura adecuada para poder crecer, justamente se va a ver directamente relacionada con su PDI. Ahora, estos seis pilares son importantes porque, de cierta forma, definen la posibilidad de que un departamento, una región, sea competitiva, sea productiva, y por lo tanto que su propia población crezca económicamente. Exactamente. Entonces, vamos a ir uno por uno con estos pilares para que probablemente la gente que toma decisiones políticos, los políticos dentro de las regiones, entiendan la importancia que tiene cada uno de ellos. En el tema de instituciones, ¿qué estamos hablando con instituciones? Es un pilar muy importante porque, justamente, la información que tenemos acá es básicamente de ejecución presupuestal, por ejemplo, o si no, de percepciones de la gente sobre su propia región, ¿no? Por ejemplo, es en el caso de corrupción. Corrupción es algo sumamente importante para la competitividad, ¿no?, un nivel bajo de corrupción, un nivel adecuado de corrupción, que la gente perciba, como tú mencionabas, ¿no?, para hacer negocios en un determinado lugar, a qué región te vas a querer ir, a una probablemente en la que todo fluya mucho más fácil. Una de las instituciones básicas más importantes probablemente sea el poder judicial, justamente, para que, digamos, los litigios sean completamente transparentes. Exactamente, ¿no?, lo cual es un factor básico en el índice de convictividad global, ¿no? En este caso, estamos evaluando la percepción de las personas sobre sus autoridades regionales, ¿no? De acuerdo. ¿Qué tanto saben ellos cómo poner una queja ante corrupción, qué tanto hay una fiscalización, etcétera, ¿no? Esos son los puntos que se tratan en el pilar de corrupción. Se usa el índice de proética, que ya últimamente lo están haciendo año a año, ¿no?, para ver cómo sitúa a la propia gente sobre la base de encuestas su percepción de corrupción. En realidad, en la gran mayoría se usa información estadística de diversas fuentes. La principal fuente, sin embargo, es el INEI, de todas maneras. Pero, si no, tomamos la información que tenemos. Ok, entonces, el primer punto es instituciones que sean sólidas y donde la gente, digamos, confíe en esas instituciones. La segunda es infraestructura, que entiendo que es, digamos, que tengan luz, que tengan agua, que es lo mínimo que debería tener un departamento. Acceso a servicios públicos. Principalmente para competitividad importa acceso a vías, ¿no? Caminos rurales, vías regionales, conexiones, que sea muy fácil conectarte a servicios eléctricos, a servicios sanitarios. Esos son los puntos importantes en el parte de infraestructura. El otro tema es salud. Es importante salud y creo que va a haber una ola de aquí en los próximos años donde se le dé mucha más importancia, sobre todo, al sector privado, al tema de salud, ¿no? Sí. O sea, todo el lado de salud, laboral, educación, va más por el punto de capital humano. Tenemos que tener recursos humanos buenos, que estén en buenas condiciones de salud, en buenas condiciones laborales, en buenas condiciones educativas, para poder ser competitivos, ¿no? O sea, siempre se habla de la ausencia de mano de obra calificada a nivel Perú, ¿no? En el caso de las regiones pasa un poco lo mismo. Es importante cuánta gente tiene acceso a servicios de salud, cómo están los índices de nutrición crónica en una región. Cómo está la mortalidad infantil. Todos esos puntos son muy importantes. De acuerdo. Ahora, yo añadiría esto que no solamente en el tema de educación laboral y salud, no solamente es un tema de mano de obra. Es también la posibilidad que estas regiones tienen, por ejemplo, en el caso de educación, de que existan gente que se vuelve empresaria también. No necesariamente mano de obra como trabajadores, sino la posibilidad de que tengan la capacidad para poder generar nuevas empresas y a la vez atraer mano de obra, ¿no? Exacto. Y a la vez generar mercado también. Y a la vez generar mercado. Y el mercado tiene que ver con el último punto, ¿no? Entorno económico. Entorno económico, exactamente. Ahí estamos viendo cómo han evolucionado las regiones en cuanto a crecimiento, cómo está su ejecución presupuestal, ¿no? Cómo han manejado las regiones estos temas de inversiones, inversión pública, etc. Todos esos están contemplados en el entorno económico, ¿no? Se dice mucho que el Perú, o sea, no es que se dice, evidentemente el Perú viene creciendo los últimos 20 años, ¿no? Con mayor fuerza en los últimos 10 años se ve un crecimiento sostenido más o menos de 6.5% promedio anual, ¿no? Entonces lo que estamos viendo acá es que ese crecimiento no solamente se da a nivel IMA. La gente asocia mucho, el Perú está creciendo, hay altos índices de pobreza todavía, por más que han bajado mucho, y Lima está creciendo, ¿no? Pero en realidad el crecimiento también se da muy fuerte en regiones. Incluso hay regiones que han crecido mucho más que Lima, ¿no? Cuando vemos los puestos en el índice, un poco se ve esa realidad. Justamente vamos a ir al cuadro número 4. Y aquí en realidad las cifras hablan por sí solas. Esto finalmente es el ranking de competitividad. Lo estamos viendo ahora, por favor, acá en pantalla. Y acá tenemos dividido, digamos, todos los departamentos, los principales departamentos en tres grupos. Los que son, digamos, más competitivos, los medianamente competitivos y los poco competitivos, con lo cual, digamos, la gente, los políticos que están a cargo, digamos, de estas regiones deberían estar preocupados y tratando de elevar estos índices. Exactamente. Y los empresarios y la población en general. Cuéntanos, ¿qué es lo que nos dicen estos índices? ¿Quiénes están en los primeros puestos? Mira, en los primeros puestos, como era de esperarse, está Lima. Por más de que Lima tiene una serie de factores, sobre todo el institucional, que lo tiene bastante bajo. Pero, evidentemente, tiene la mejor infraestructura, la mejor educación, servicios de salud, etc. Lo cual lo eleva al primer puesto. Muy de cerca está Arequipa. Después, como ves también, las diferencias entre las ubicaciones de las barras también tienen que ver con el valor en sí del índice. Entonces, por eso ves algunos saltos y no lo ves en plan a la evolución. Entonces, después siguen Moquegua, Tacna, Ica y Tumbes. Entonces, tenemos, en realidad, en el primer tercio, digamos, prácticamente todas son regiones de la costa. Así es. Y mayoritariamente de la costa sur. La costa sur está creciendo bastante fuerte. Arequipa está muy, muy cerca a Lima en cuanto a indicadores. Tenemos a Moquegua, que en realidad es de las que presentan los mejores indicadores económicos. Sí, luego lo vamos a ver, al parecer. Exacto. Y, por último, tenemos a Madre de Dios en ese grupo. Madre de Dios, en los índices de competitividad que se han hecho previamente, los de Centrum, los del Consejo Nacional de Competitividad, Madre de Dios era una región media. En realidad, ha mejorado bastante en puestos. Eso está probablemente relacionado con el tema de la minería, de la minería informal. Por más de que no es una situación óptima o con ninguna circunstancia, pero el nivel de ingreso, el nivel de ingreso de la población se ve impulsado por esa actividad y justamente por eso se ubica en el primer tercio. De acuerdo. Después tenemos a las regiones de tercio medio, que en realidad no hay alguna que sea particularmente resaltante. Vemos el caso de Cusco y de Pasco, que las dos regiones mineras que han logrado salir del último tercio. Y, por último, tenemos a las regiones que se encuentran, digamos, en la cola. No es sorprendente tampoco que estén ahí las regiones más pobres del Perú. Y en el caso de Loreto, que es la última región, esto puede estar directamente relacionado con el tema de infraestructura. Loreto, dentro de todo, es una región aislada por su geografía. Los costos de brindar servicios públicos son mucho más altos que en cualquier otra región. Tienes problemas de redes de electricidad, de redes de telefonía. Ellos reciben las mayores señales por satélite. Entonces, eso encarece el acceso a servicios básicos. Tienes un problema también por las condiciones climáticas, problemas serios de salubridad y de acceso a servicios, también justamente por la ubicación. Entonces, eso probablemente hace que Loreto esté más abajo de su posición en cuanto a pobreza. Huancabélica es la región más pobre, pero aún así sale puesto 23.